Y las palmas arriba, vamos Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que nos obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez que nadie se cree A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se cree Nuestra reunión será un secreto, un dulce bien Baila la cumbia con sabor Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez que nadie se cree A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se cree Nuestra reunión será un secreto, un dulce bien Baila mi gente 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 Baila mi gente